Bienvenidos a una nueva emisión de América Noticias, les saludamos Josie Galito. Y Juan Manuel Cabo, muy buenas tardes. Vamos a comenzar con esta ex policía, mujer arrestada por hacerse pasar por un oficial en servicio. Carla de Castro tiene las imágenes de su aparición en corte. Adelante. Gracias, así es. Aparentemente esta mujer extrañaba su antiguo trabajo o tuvo otros motivos para cometer este delito. Por tratarse de una ex compañera, la policía de Miami-Dade no quiso emitir comentarios. Sin embargo, acá les tenemos los detalles de este caso. La farsa de Marta Alemán, de 46 años, fue descubierta cuando detuvo un hombre en una estación de gasolina en la Coral Way con la 22 avenida del suroeste, lo que llamó la atención de otra patrulla que pasaba por la zona. Cuando le pidieron que se identificara, ella aseguró que era una oficial de la policía de Miami-Dade, pero se negó a darles su identificación. La sospecha de los funcionarios los llevó a investigar y descubrieron que Alemán había renunciado el 26 de enero de 2016. Bueno, totalmente negativo, totalmente en contra de la falta de respeto y el abuso de la autoridad. La noticia sorprendió a Sara y Adriana Rapkin, quienes denunciaron haber sido asesoradas por la ex policía con respecto a un problema personal. Según el reporte de arresto, Alemán y su supuesta hermana, quien presuntamente es una psicóloga, le cobraron 300 dólares por la asesoría. Claro, es un delito y que no se debe apoyar realmente. O sea, pienso que las personas pueden ejercer otro tipo de actividades para conseguir el medio de sustento que necesitan, pero pues no dedicarse a eso. La mujer de origen nicaragüense enfrenta cargos por usurpar el cargo de un oficial de policía y por posesión de pastillas prescritas para otra persona. Le fue asignado un defensor público. La acusada salió en libertad tras pagar una fianza de 5 mil dólares. Soy Carla de Castro para América Noticias.